Música Lo que nosotros estamos promoviendo con las municipalidades es que nuestros adultos mayores se conviertan en facilitadores y en transmisores de conocimientos, de talento, de arte. Estas costumbres, estos conocimientos se preserven en el tiempo. Y esta es la razón por la cual hemos decidido acompañar al señor alcalde de Cunturcán como una muestra de que a lo largo y ancho del país Pension 65 no solamente entrega dinero sino fomenta su autoestima, su autonomía, pero también fomentamos cuidados y acceso a servicios de salud y otros servicios.